Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y bueno, esto ya lo digo antes de que comience el video porque me imagino que mucha gente no se va a quedar hasta el final porque este video más bien va destinado a la gente que comienza en The Division los jugadores nuevos o los jugadores que recién están conociendo el juego como una academia de agentes así que la idea es ir enseñando a medida que lo vamos jugando creo que lo menciono en el video pero esto lo estoy grabando después que grabé me gustaría que esta serie tenga bastante apoyo principalmente para que se difunda entre los nuevos jugadores ver si les puede servir algo de lo que ven acá así que chicos, nos estamos viendo en la próxima adiós oye, 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 oye listo, confirmar, nos fuimos bueno esa ropa que llevo vamos a subirnos hay que dispararle creo a los 5 patillas y y y habremos que cambiar la arma secundaria bueno, la arma tercera perfecto perfecto prueba de armamento inicial dispare los blancos iluminados si, yo le pegué listo arma de mano comprobada si bien bienvenido a bordo agente perfecto ah, lo primero que voy a hacer es cambiarle esta ropa horrible que tengo al fin inicio la serie que hace tiempo que estaba por empezarla y bueno, ahora me animé vamos a arrancar el The Division desde cero vamos a arrancar un personaje nuevo ya tengo los otros que son nivel alto menos uno que es nivel catorce para hacer pvp en las zonas bajas pero bueno, vamos a arrancar uno de cero y vamos a ir a completarlo y vamos a llegar al nivel más alto nivel de equipamiento dos cincuenta y seis la idea es seguir dando instrucciones a los jugadores que están llegando a The Division y bueno y a la vez animarlos a jugar a The Division que es una pasada de juego tiene sus errores tiene sus cosas tiene aquí en Latinoamérica jugamos con un pino horrible pero no deja de ser un juego muy entretenido y la verdad que te engancha muchísimo como los otros MMORPG a medida que vamos agarrando equipamiento y todo vamos a ir revisando lo que tenemos para que sirve cada cosa y eso para más o menos dar una idea bien bueno tenemos tres números principales que es lo que va a definir nuestro rol es lo que define nuestros personajes tanto en equipo como solos tenemos el DPS que es el daño por segundo que vamos a hacer aquí en este número está sumado el daño crítico probabilidad de crítico tiempo de recarga todas las modificaciones que le hagamos a nuestras armas todo va a influenciar en el DPS porque tenemos armas tenemos aguante y tenemos electrónica y en cada pieza tenemos un atributo principal que ahora no tenemos nada porque como recién comenzamos tenemos armas tenemos aguante y tenemos electrónica cuanto más piezas aquí las podemos ver armas aguante y electrónica cuanto más piezas tengamos en una de ellas por ejemplo vamos a hacer un DPS vamos a enfocarnos en hacer daño por ejemplo nos ponemos 4 piezas o 5 piezas a armas vamos a tener muchas armas por lo tanto va a aumentar muchísimo nuestro DPS y más si le ponemos probabilidad de crítico o bueno ahí vamos optimizando más o menos nuestro armado y tenemos la dureza tenemos aguante o sea puntos de salud y aquí se suma puntos de salud y puntos de protección cuanto más salud tengamos y más protección más dureza vamos a tener o sea que si tenemos muchos ítems calibrados a aguante vamos a aumentar obviamente nuestra salud nuestros puntos de salud y si tenemos buenas protecciones vamos a aumentar muchísimo la dureza y podríamos optimizar nuestra build para hacer un tanque o algo por el estilo y luego tenemos la potencia de habilidad que cumple un rol muy importante que es lo que utilizan los soportes es lo que utilizan la gente que está enfocada en hacer daños con sus habilidades entonces la potencia de habilidad es como la magia en otros MMO los magos bueno aquí tenemos la potencia de habilidad que es lo que va a potenciar las curaciones el daño con habilidades tenemos el apartado de armas y tenemos el apartado de equipo en las armas tenemos la primaria y secundaria y el arma de mano tenemos aquí una bolsita para guardar las modificaciones tanto de las armas como del mismo equipamiento que aquí no tenemos slot aquí tenemos un slot que creo que es el del skin de la mochila y aquí acá tenemos slot para las modificaciones del arma por ejemplo podemos ponerle mira cargador empuñadura y podemos ponerle un puntero tenemos los skins también cada modificación nos da ciertos atributos por ejemplo nos dan probabilidad de crítico daño crítico velocidad recarga en el capacidad precisión etcétera etcétera eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos agarrando las cosas así que vamos a comenzar bueno tenemos que entrar acá contacta con la JTF en el piso entra al piso Frank bien esta es una zona segura así que vamos a ver otros otros agentes bien tenemos que ir acá activar acá opa secundaria tenemos tres misiones secundarias recupera la comida recupera rescatar civiles y suministro de morfina bien vamos a ir hasta allá aquí tenemos que hacer más nada acá let's go boys este chaleco que me dieron que mierda es esto esto que tiene de cartones esto boludo asegura la zona que zona bien tenemos ah otra cosa otra cosa que me olvidé de explicar es el tema de las habilidades tenemos habilidades tenemos tres ramas la rama medicinal la tecnología de seguridad cada una con sus respectivas habilidades y sus ultis abajo ahora vamos a ir con el pulso que lo que hace es detectar enemigos a través de las paredes los marca y aumenta nuestra probabilidad de crítico y daño crítico a esos enemigos que están marcados así que es lo mejor para comenzar está bien bien sigue la señal del rastro de la JTF tenemos que ir hacia un lugar ahí recupera la comida perfecto ahí tenemos enemigos vamos a tirar el pulso los marcamos y los comemos vamos a marcar los suministros otra cosa que hay que hacer es jugar mucho desde cobertura yo no me voy a jugar mucho de cobertura depende de la situación también no hacen mucho daño obviamente como acá pero lo mejor es siempre jugar de cobertura desde cobertura porque bueno podemos disparar así no se apuntamos evitamos muchísimo daño principalmente ahora al comienzo que cada disparo de un enemigo es casi media barra de vida entonces es lo mejor bien marcamos los suministros para que los recolecten y nos vamos a la otra misión secundaria blindaje protector bien lo que nos da es más protección vamos a ver ahora aquí por ejemplo en personaje daño elite que iba a haber ah supervivencia salud máxima tenemos 601 y protección tenemos 24 4% de daño de arma amortiguamos amortiguamos bueno no se ni hablar de amor cuanto más protección más reducimos el daño que nos hacen en las balas de los enemigos así que bien vamos a marcar otra misión secundaria nos vamos a rescatar civiles agente supimos de una situación hostil en el banco parece que debes atravesar el túnel del subterráneo para entrar al edificio agarrar balas acá no estamos mucha bala pero bueno bien hay que ir a un banco a rescatar civiles bueno el mismo título lo dice creo hay que rescatar esos civiles obesito pobrecito acceder a los túneles bien uy me quebré el brush vamos hasta ahí me siento en bola jugando con un personaje de esto por la ropa o sea como acostumbrado a estar lleno de porquerías en la vuelta del personaje la mochila grande de todo bien vamos a subir aquí acceder al patio ya ni mejor las misiones que había que hacer a no ser las principales que es la que se hacen después también en nivel alto para farmear y eso vamos a tirar el pulso lo marcamos ah tengo una granada vamos a tirar una granada ahí va a la venga todo bien perfecto tres de un tiro opa perfecto ah una cosa importante ahí va una x45 y una mochila protectora los disparos a los enemigos por ejemplo cuando le hacemos daño al cuerpo el disparo es blanco cuando le hacemos daño a la cabeza nos sentimos bien perfecto nos ganamos una escopeta y aquí tenemos unas rodilleras bien bueno anda eh no me acuerdo ni lo que estaba explicando ah si los números por ejemplo el daño rojo disparo a la cabeza obviamente va a ser más daño que el disparo blanco porque sale a la cabeza eh tenemos el daño amarillo un anaranjado es daño crítico golpe crítico y tenemos el daño azul tenemos el número azul que es el daño máscara protectora reducido por la protección de nuestro enemigo o sea va a ser un daño menor eh conseguimos una máscara con 7 de protección conseguimos una mochila con 8 de protección y una rodillera con 12 buenísimo nos dieron una escopeta pero la podemos equipar la podemos equipar acá en la primaria pero prefiero ir con la MP5 por ahora porque hay que estar muy cerca de los enemigos y bueno la arma secundaria la podemos desbloquear recién a nivel 4 conseguimos una pistola el DPS esta es mayor porque el daño base es mayor por ejemplo esta hace 135 puntos de daño la X45 hace 116 lo que tiene es que tiene más disparos por minuto tiene más cadencia pero la M9 tiene más capacidad así que vamos a seguir con la M9 por esta secundaria que tenemos suministro morfina probablemente la venderán o la usarán tenemos gente con mucho dolor que necesita esas medicinas bueno yo voy yo voy ve si puedes recuperarlas no tengo bicicleta esta bicicleta tan trancada no puedo andar en bicicleta aquí creo que tenemos que capturar tenemos que marcar los suministros y tenemos que aguantar así que no voy a utilizar el pulso todavía porque tenemos un minuto casi de enfriamiento vamos a matar esos ritos opa estoy durísimo para la puntería durísimo para la puntería Dios mío perfecto ahora los marcamos y tenemos que aguantar un minuto y algo creo que tenemos que aguantar acá proteger esto si creo que vienen de ese lado a ver si vamos a utilizar el pulso cuando salgan vamos a cubrirnos por acá oh baby pulso vamos a hacer el daño crítico y el golpe crítico y venga pa' aquí pa' aquí pa' aquí ay pesado que liqueando haciendo allá atrás que haces ahí man opa hola hola muerto dead pero que vas a hacer arriba del auto por favor dead dead también en este lado vamos a recargar a recargar ah no ya tenemos el subfusil lo que tiene que pierde mucho daño a distancia tenemos que estar bastante cerca para detirar a esta distancia de ser buen daño hay que tener un rifle a salvo así que ahora lo que tenemos que hacer es dejar que se acerquen un poquito más 98 puntos de daño y ahora le tiramos uno al cuerpo y hace 126 eso quiere decir que vamos a perder daño cuanto más distancia más daño perdemos al menos cuando es el subfusil porque todas las armas tienen una distancia óptima uy casi no muero vamos a tener que usar botiquín bien uy 97 103 107 111 cuanto más cerca más daño hasta un tope obviamente ahora lo máximo daño que le hacemos es 126 no está muy cerca está dentro de la distancia óptima de nuestra arma rodilleras con 2 de nivel 2 vamos a matar esto con la pistola perfecto tenemos por aquí nos dejaron uy una mira buenísima la mira no la vamos a utilizar igual pero vamos a equiparla como dije al inicio hoy aquí siempre quedan todas las modificaciones tanto del equipamiento como de las armas por ejemplo esta mira lo que da es 3% de daño crítico bueno pensé que no te daban ni atributos principales los ítems de este nivel pero buenísimo aquí nos tenemos la misma armadura y aquí 11 de armadura no nos sirve lo vamos a equipar apretamos F y vamos a miras y la equipamos tenemos 3% de daño crítico eso obviamente va a aumentar nuestro DPS informa al oficial Hazen de tu progreso hay que volver a la base creo al cuartel que estábamos ahí a esos muyallos que estaban con la computadora arriba de la mesa informa al oficial del JTF ascendemos de nivel todo lo que nos sirve lo marcamos como basura lo podemos vender o lo podemos romper pero bien asedio a la comisaría vamos a salir hasta ahí llevamos el pulso la otra habilidad creo que es la desbloqueamos para equiparla a nivel 5 si no me equivoco a ver si en la Q la desbloqueamos a nivel 5 y el arma secundaria la desbloqueamos a nivel 4 vamos en el 3 así que haciendo esta misión ya desbloqueamos para tener un arma secundaria bien asedio a la comisaría normal la vamos a hacer en difícil no 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 quiero matchmaking vamos a tener matchmaking bien dificultad la vamos a hacer en difícil vamos a pasar un trabajo que hace nos pagan más no más 255 créditos bien la vamos a hacer en difícil recomiendo hacerla normal porque hacen mucho daño en los NPCs en difícil si esa comisaría cae perderemos Brooklyn bien si vamos a vamos a intentar salvarte opa 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 ahí vienen los marcamos ah son si aguantan más son violetas son enemigos veteranos los rojitos son comunes uy 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 eso quédate ahí quietito no te muevas ay puta el video vamos a entrar vamos a entrar no bien pensé que era una granada eh si me parece que me da allá arriba que es lo que es es un poco necesitamos un arma a larga distancia urgente un Ricky es lo mejor para este tipo de cosas porque hacemos mucho daño ese daño azul es el que decía hoy daño reducido opa muerto bien claro no me acordaba que los enemigos en difícil son veteranos en normal son enemigos comunes no me acuerdo el nombre ahora pero tenemos los elix que son los amarillos y tenemos los veteranos que son los violetas por el estacionamiento por atrás vamos a que es lo que viene este bueno vos cubrime ahí vos haces algo mira para ese lado mira para el otro lado para el otro lado bueno estraelo estraelo muerto vamos hacia ahí tenemos unos ya arriba no 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 es el que tiene este cubriste no me gusta nada cargada perfecto vamos hasta acá vamos a tirar pulso y vamos a dispararle a este no conviene tengo los tres miembros por acá si se da cara a ese tanque es su fusil para esta distancia desde donde estoy disparando es horrible hace muy poco daño creo que es mejor hacer el problema con la pistola este sí este sí está no 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 perfecto estamos este tenemos tres granadas tenemos que utilizar una granada 204 daño le hago la cabeza con este 125 si bien mucho mejor utilizar este perfecto bien tenemos que es esto tela la tela las piezas de armas y electrónica y todo eso lo utilizamos para craftear armas craftear equipamiento en sí empieza a estar bien tiramos pulso nos vemos hay que matar primero 1-1 no ¿cómo? ah me estoy sin dios perfecto queda nadie tenemos balas pero es arriba bueno hay que entrar en la comisaría acá se va a complicar un poquito más todavía ajá vamos a esperar a detener el pulso lo tiramos y empezamos a atacar no sé dónde están hay uno un granadero allá lo que vamos a hacer es esto vamos a explotar esto hay que matar a este advertencia hostiles en camino ¿en serio? ah tenemos granada vamos a tener que utilizar una granada qué pesado es una granada del muchacho de las granadas te devuelvo una agárrala ahí muerto nos falta uno que este lo vamos a tirar con la pistola perfecto necesito una mochila necesitamos ese nivel 4 urgente por lo menos para tener un arma secundaria y quisiera tener un rifle vamos a tener que marcar estos bichos vamos a marcarlos tenemos gente ahí podríamos tirar una granada no la voy a guardar porque sé que la voy a necesitar sé que voy a necesitar esa granada después por eso la voy a guardar ya van a ver por qué libera los rehenes tiramos una computadora despeja los pisos superiores la idea acá ahora es jugar mucho en cobertura porque hacen mucho daño en los NPCs y bueno y tenemos muy poco daño en estas armas que son las las que iniciamos pulso y tenemos vamos a iniciar con este venga aquí mijo perfecto no, no, no me quiero adelantar tanto uy, viene el más tenemos ahí vamos a ver hasta acá uy, 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 uy muerto casi el este lado lo voy a ah, hijo de puta muerto y tenemos muerto eso creo que viene uno ¿queda uno? sí qué pesado que sos perfecto perfecto zona de no reaparición acá tenemos un jefe ahora ahora tenemos el jefe del final de la misión creo acá sí, sí, sí esta parte está bastante complicada vamos a ver si podemos meternos por acá vamos a ver vamos a cubrirnos porque esto uy, mira tenemos pulso ay, papit papit tenemos un botiquín solo papit esta cosa es horrible espero que no sea una granada pa muerto esa granada lo que hace nos desorienta nos quita precisión y nos complica un poquitito el manejo del personaje pero nada el problema es cuando tira este hay que reventarle la mochila para que se mueva rápido eso perfecto se cubrieron acá que dos tiros y estamos muertos podríamos usar el botiquín pero quiero aguantarlo hasta por favor no llegues perfecto no menos vamos a tirar el pulso pa y tenemos el jefe creo ¿eh? sí es un enemigo de élite uff muerto bien, a este le vamos a jugar con bastante granadas no 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 oh bien no quiero usar ese botiquín lo quiero aguantar hasta el final vamos a cambiarnos para este lugar acá tenemos donde tengamos mejor tiro vamos a tirarle una granada creo que vas a ir hasta ahí no, salió otro no te puedo creer hay otro ahí ay man que se que me moría este hijo de puta mismo de puta no sabía que estaba ahí atrás muévete bien nos queda este se va a cubrir ahí detrás no, se cubrió en adelante este es un hijo de Vitor Ritter ah, porque siguen saliendo claro fuck por favor no me mates vos no pensé que iba a pegar uff bueno, tenemos un ítem este ítem es de más calidad de los que tenemos nosotros por ejemplo tenemos los grises que es una calidad nula y tenemos los objetos verdes después tenemos los objetos azules tenemos los violetas y por último tenemos los dorados esmeralda que son los equipamientos que más se utilizan en los niveles altos que son los sets eso lo vamos a ver después igual ahora tenemos una pistolera verde la pistolera verde creo que ya nos nos comienza a dar atributos principales sí como vemos acá nos aumentan las armas y nos aumenta el aguante las armas lo que hace es aumentar el daño base de nuestras armas por ejemplo esta arma hace 130 de daño y con la pistolera equipada va a ser 144 es un numerito un poquito más alto y obviamente nos va a dar salud nos da aguante por lo tanto nos da salud y aumenta nuestra dureza tenemos aquí para meternos esto que habíamos agarrado antes y bueno pienso yo que al completar esta misión vamos a ascender al nivel 4 y vamos a poder equipar un arma secundaria vamos a tirar esto y bajar del edificio misión cumplida perfecto super 90 una escopeta verde también como dije anteriormente es de mayor calidad que la que tenemos nosotros es que una escopeta en la primaria ya sufríamos de al pelear de lejos con la mp5 pero bueno vamos a equiparla vamos a quitarle la mira a la mp5 y vamos a equiparla en la super 90 y bueno aumentar nuestro daño crítico como hicimos anteriormente con la otra arma y tenemos un dps de 1420 y este tenemos 1289 lo que tiene es que tenemos mucho menos distancia tenemos que estar más cerca de nuestros enemigos para pelear con esta pero bueno vamos a intentarlo llega a manhattan bueno aquí es la transferencia hacia manhattan nos vamos de brooklyn creo que nos vienen a recoger en el helicóptero nada andar caminando en esa bobada no vamos en el helicóptero no tenemos tiempo apuesto por ti a ver que pasa espero tener razón una bomba una bomba una bomba la bomba o una bomba y �